En Google me deja que... ¡HOLI! ¡No! ¿Vos te agarré, chirusa, hija de puta? No, no. ¿Te agarré, hija de puta? Estamos jugando, nada más. ¿Qué estás haciendo? Pará, Mirta, no. ¿Jugando a juegos sexuales, seguro? No, soy juego de cartas, nada más. Tranquila. ¿Y vos cómplices de esta chirusa, hija de puta? No, no, vos sabés que yo siempre estoy de tu lado. ¿Estamos jugando? Mirá como me palpita el corazón la concha de tu madre. Amigo, se nos va a ir. Se nos va a ir. Estamos jugando a carrera de mientes, nomás. ¿Y ustedes dos? No, yo nada. ¡Cómplice de estos hijos de puta! No, Mirta, no. No es sexual. Es el pimp, es el pimp. ¡Ah! Amigo, me pagué todo. Es muy tarado pimp. ¡Vamos a la playa! Amigo, tengo menos retake que mi hermana, mi tía y mi vieja con estas dins. Decir. Bueno, está con el papá. No le manden el clip, no le manden el clip que dije nada de la mamá. Queda acá, ¿sí? Queda acá. Pero si esta almohada, si esta almohada es la mamá y esta almohada es el papá... Se la ha cogido de nuevo, papá. Papá, si esta encogiendo. ¿Está el padre ahí? ¿Qué? ¿Control 1 para ver los nombres? En ese momento... ¡No, no, 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 no! ¡Pará, amigo! ¿Control 1 para ver los nombres? En ese momento... ¡No, no, 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 no! ¡Pará, amigo! ¡No, no era por ahí! ¡Pará, para, para! ¿Aquí qué hay? Un empiño. ¿Puede ser sentida de la paringada? ¡No hay, no hay, no hay! ¡Oh, pero ahí está! ¡Uy, que era la madre! ¡Eh, madre! ¡Me cagué todo, me cagué todo, me cagué todo! ¡Carajo! ¡No, no te voy a dar la mano! ¡Andate el carajo, gondes! ¿Sabés qué querés? ¡Dejame, déjame! ¡Dejame, déjame con mi dignidad! ¡Dejame morirme con mi dignidad, hijo de puta! ¿Sabés qué querés y me querés? ¡Olé! ¡Hijo de puta, me estás sobre el teatro! ¡Desde esa raya! ¡Llega él! ¡Dale el inicio padre! ¡Dale el inicio padre! ¡Dejame esto! ¡Te escuchan en todo el mapa! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Esto vale como 100k! ¡Gente, me tengo que ir a la mierda! ¡Chau, chau! ¡No me puedo morir, no me puedo morir, no me puedo morir! ¡Tengo el item más valioso del juego! ¡Uno de los más valiosos! ¡No, no, 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 no! ¡Gente, para la gente que sabe Tarkov, tengo un item muy valioso! ¡No! Los próximos días, si hay que pasarse el turno, lo tenés que implementar. Agradezco. Loco, lo que son las paradojas de la vida, porque te dicen que tenés que subir dos escalones. Al techo vas a llegar, si seguís subiendo escalones. ¡Pero Dios quiera! ¡Ay, me está dando algo de la risa de este pelotudo y tu chiste de mierda! ¡La concha puta de tu madre con el chiste! Me sorprende que no, lo que se está controlando este tipo, recién está re loco. ¡No! ¡No! ¿Para qué hable? Claro, ves, cuando le toma el Wi-Fi... ¡Uy! ¡Son como fotos! ¡Son fotos! ¡Es un bug! ¡No, no! ¡No, no hay chance! ¡No hay chance! ¡No puedo creer! Mira, gordi. El caballo tiene 52 veces al año relaciones sexuales. En cambio, el toro tiene 365 veces al año relaciones sexuales. Increíble. ¡Cómo me gustaría que fueses como el toro, gordito! ¡Preguntale al toro si siempre se come la misma vaca! ¡Ese, compa, ya está bueno! ¡Te amo! ¡Uy, la jota, amigo! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, my fucking... ¡Eh, Seco está con un problema! Pero es un problema muy bueno. Ayer, ayer hizo 40.000 dólares en 20 minutos. Se lo juro, 40.000 dólares, de verdad. 40.000 en 20 minutos hizo ayer. Amigo, no pierde, no pierde. Tiene el don. Tiene el don, en serio, no perdió. Ayer, 40.000 dólares hizo. En 20 minutos. ¡Bingo! No lo puedo creer. ¿Cómo ganar 6.000 dólares en un bonus? Y la gente no cree que sea plata real, pero es plata real, de verdad. ¡Winness! No, mi... Sí, te tenés que bajar el content manager. Amigo, que ahora termino esta y te lo paso al privado, si querés. ¡No, no, no! ¡Vamos, la cago! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Esto era bien vivo. Rafael, la disfraz es acá. ¡Acá! ¡Corre, corre el trabajo que se va a hacer! ¡No, pará el ropa, tiene, debe! ¡Está re lindo, mamá! Escuchá. ¿Yo? ¿Qué? ¿A mí me trajo Brun Angel de Duay? ¡No! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Puede ser que te vimos en un stream o no? Me trajo Brun Angel de Duay a mí. Tengo las manos que son dos cubitos de hielo, así que... Y hace frío. Un poquito de frío, ¿no? Sí, sí. ¿Frío o calor? Eh... Y calor, me parece. Jajajaja. 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 El amigo. El amiguito de la gobería. Jajajajaja. Sí, de la gobería. Jajaja. ¡Muyos, el Nuevo Paso 2021! Y 21! ¡Muyos, que onda! Pueda, puede, era mentira. No lloré, no lloré O sea, es ficción Ahí voy para el departamento y lo levanto Pará, escuchame, vos que estás con el auto ¿Tenés? Ahí no tenés un botiquín ni a palo, ¿no? ¿Qué pasa? Un botiquín, boludo A Leo le rompieron el orto Y le está sangrando todo a Jesús ¿Como es un ternerito? ¿Como es un ternerito? No, no, no No me gustó el del ternerito Soy vegano ¡Yeah!